Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os traigo un pequeño tutorial, más que nada para aquellos que no conocéis la instalación de un Windows. Sabéis que hace poco ha salido el Windows 8.1 y os voy a hacer una pequeña introducción a lo que sería la instalación de este sistema operativo de Microsoft. Es muy sencillo, es prácticamente igual que en Windows 7, Windows 8, son muy sencillos de instalar. Para hacer la prueba lo voy a hacer en una máquina virtual para que lo podáis ver y así aprendéis un poco también como se instalaría en una máquina virtual, el Windows 8.1. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. He guardado una ISO de un CD de Windows 8.1 y lo tengo en esta carpeta. Bueno, en esta carpeta tengo lo que es el dibujo este que habéis visto de la portada y como veis una ISO que he sacado de un CD de Windows 8.1 y bueno, vamos a hacer una instalación en VMware Workstation para que veáis vosotros cómo sería la instalación porque lógicamente si lo hago en un equipo físico no lo podría grabar a no ser que sea con una cámara de vídeo. Entonces, bueno, pues muy sencillo. Primero en VMware vamos a crear una máquina virtual nueva. Va a haber un pequeño problema y es que VMware todavía no estará preparado para Windows 8.1, pero yo creo que tiene que funcionar porque funcionaba con el Windows 8. Entonces elegimos la versión de Workstation, la 10. Esto le digo que luego lo utilizaré, aunque podríamos meter la ISO, pero bueno, voy a pasar un poco de esto. Y aquí donde elegimos qué sistema operativo queremos, lógicamente me aparece Windows 8, pero no me aparece el Windows 8.1 porque acaba de salir hace poco. Esto lo tendrán que actualizar. De todas formas, pues ya me imagino o podéis imaginaros que la diferencia será mínima. El 8.1 pues es el Windows 8 con algunas actualizaciones o algunas mejoras. Con lo cual, poniendo esto así, pues por defecto ya debería funcionar. Bueno, yo tenía otro Windows 8 por ahí instalado, por eso me he puesto aquí un 2. Voy a poner Windows 8.1. Le damos a siguiente, procesadores. Bueno, le voy a dar más cores porque con un core solo va a ir pobre. Bueno, y para hacer la prueba, qué narices. Le voy a dar el doble, cuatro procesadores, ya que tengo un ordenador potente, por lo menos, que vaya rápido, ¿verdad? Memoria mínimo 1 giga, pues lógicamente con un giga no hago nada. Así que le voy a poner 3, que es lo máximo. Porque, bueno, el Windows 8.1 que voy a instalar es de 32 bits, con lo cual ponerle más memoria pues es absurdo porque no va a paginar más de 4 gigas. O sea que ahí tiene límite. Voy a poner aquí 4 gigas, aunque sobre un poco no me importa. Prefiero que tenga de más, pero si quisiera utilizar más gigas de memoria tendría que instalar un sistema operativo de 64 bits. Siguiente, que uso una tarjeta de red normal, un disco el que me ponga por defecto, un disco nuevo. Tamaño, lo mínimo pone 60 gigas, lo voy a poner un poco más grande, 90 gigas. Es una cifra un poco rara, pero bueno, como es una máquina virtual me da igual. Siguiente y siguiente. Finish. Vale, pues ya tengo lo que es la plantilla, vamos a decir, lo que sería mi Windows 8.1 en máquina virtual. Bueno, aquí la plantilla, le llamo plantilla, pero sería pues un poco, he preparado las características, vamos a decir, de este ordenador. Si vamos a editar, aquí podemos tocar alguna cosa más, pero con lo que hay aquí ya me vale. Lo que voy a hacer ahora es meter el CD. Bueno, en vez del CD, como yo tengo la ISO, tendría que elegir la opción de ISO. Y aquí, bueno, la carpeta la tengo en el escritorio. A ver, vámonos para arriba, para el escritorio. A ver, en Windows 8.1. No me vaya a lío, porque tengo aquí tantas carpetas que vamos. Bien, entonces, Windows 8.1, aquí tengo la ISO. Al coger aquí la ISO es como meter el CD en el ordenador, ¿de acuerdo? Y que arranque de ahí. Ok, aquí empezaría a cargar la ISO. Y bien, pues tenemos todo listo para comenzar a instalar el Windows 8.1. Le voy a dar power, le voy a dar energía a la máquina virtual para que arranque. Y debería ir a arrancar al CD. Aquí lo tenéis. Y me estará, bueno, del CD, de la ISO. En este caso, el CD o la ISO sería lo mismo. Y, como veis, pues sale ya el logotipo del Windows 8 y empieza aquí a cargar. A ver, ahora lo que hacemos, a ver qué diferencias trae sobre otros sistemas operativos. Bien, esto ya es lo que sería prácticamente lo que es la instalación en sí del Windows 8. Ya veis que pone Windows 8. Aunque es el Windows 8.1, ya veis aquí que sigue poniendo 8, porque en realidad es como si le hubiese metido al 8 un service pack o algo así, ¿no? Es como una actualización. Bueno, el idioma en español está bien. Siguiente. Le damos a instalar ahora. Y, pues, comenzaría la instalación. Ya veis que es bastante, ya vais a ver, es muy sencillo. Luego, en otro vídeo, pues haremos alguna, igual alguna prueba más con el Windows 8. Le damos a aceptar a los términos de licencia. Bueno, deciros que va a ser una versión de prueba. No voy a meter número de serie. Va a ser simplemente una versión de prueba. Ahora, aceptamos la licencia y nos da dos opciones. Actualizar el Windows y conservar los archivos y programas o instalar solo Windows. En mi caso es este, pero bueno, imaginaros que tenéis un Windows 7 y queréis actualizarlo. Sería la primera opción. Pero yo, como en este caso es un ordenador limpio, sería la segunda. Ya veis que me coge mi disco de 90 GB. ¿Vale? Si tenéis, si es un disco que ya tiene datos o tiene particiones, aparecerían aquí. Las podríais borrar, formatear. Si lo queréis cargar en un RAID, tendríais que cargar aquí los controladores del RAID. Etcétera. ¿Vale? A mí así ya me vale. Le doy a siguiente. Y el siguiente paso es el que suele tardar algo y es en el que se pone a copiar todos los archivos, en mi caso, de la ISO al ordenador. Esto es lo que sería en sí la instalación. Bueno, va bastante rápido. Así que, bueno, para no haceros esperar mucho, esto cuando copie una cantidad, pegará un reinicio. Pero bueno, para no haceros esperar mucho, aquí le daré una aceleración al vídeo para no teneros aquí esperando. Y así adelantamos un poco, ¿de acuerdo? Y pues nada, cuando vaya al siguiente reinicio, pues continuamos. Continuamos. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, pues ya habéis visto la instalación de Windows 8.1. Ha ido muy rápido, creo yo. En apenas 5 minutos, pues ya veis, está casi instalado ya. Ahora quedarán un par de pasos, como poner el nombre del equipo y alguna cosa más. Y pues ya tenemos nuestro sistema operativo listo. Y bueno, pues ahora, sí, ya veis que aún está cargando alguna cosa más. Pero bueno, lo que es el trasvase de archivos ha ido súper rápido. Bueno, lógicamente todavía le queda, ya veis que le queda por instalar dispositivos y todo esto. Con lo cual tardará un poco más, pero bueno, tampoco mucho. Ya veis que va rapidísimo. Así que nada, pues en apenas 5 minutos, poco más, tenéis el sistema operativo instalado. De forma muy sencilla. Y bueno, ahora os enseñaré los siguientes pasos que hay que hacer cuando termine. Vale, igual hace algún reinicio más. Y nada, nos tiene que pedir cuatro cosas más. El nombre del equipo, una clave de administrador. O sea, crear un usuario para meterse al ordenador, clave, esas cosas. Y una vez terminado eso, pues ya podemos utilizar nuestro Windows 8.1. Voy a ver exactamente qué características nuevas tiene este Windows respecto al 8. Y si os interesa, en un siguiente vídeo, pues podría enseñaros esas nuevas características. Que creo que no habrá mucha diferencia. Por lo que he estado viendo, simplemente son actualizaciones y alguna cosa más. Pero bueno, ya si vosotros me decís que queréis un vídeo con características del Windows 8 o alguna cosa así, pues me lo ponéis en los comentarios, que como siempre estarán abiertos. Y pues intentaría subir otro vídeo, pues ya profundizando más en Windows 8, ¿de acuerdo? Vale, bueno, aquí todavía justo en el momento de terminar toda la copia y de preparar el sistema, pues también ya veis que tarda. Pero bueno, yo creo que va bastante rápido. Y además tener en cuenta que lo estoy haciendo en una máquina virtual. Es decir, yo tengo aquí mi ordenador y dentro de mi ordenador, con el VMWare Workstation, estoy haciendo otro ordenador. Es como si hubiese dentro de mi ordenador otra máquina más. Con lo cual, pues lógicamente no va a ir tan rápido como si fuese física. Pero aún así, pues va rapidísimo. Porque bueno, gracias a Dios tengo un ordenador muy potente y con mucha memoria. Porque sobre todo para las máquinas virtuales, lo que más falta hace es memoria. Tener muchos gigas, porque las máquinas virtuales consumen gigas. Lógicamente, también es necesario tener un buen procesador y que soporte virtualización, lógicamente. Vale, pues nada, esperamos un rato más y a ver si termina de prepararme el Windows 8.1, que ya le cuesta. Yo creo que en total, pues tardará, no sé, lleva menos de 10 minutos, ¿no? Si tardará entre 10 y 15, puede ser. No creo que aquí tarde mucho más. Así que esperamos un poco. Lo que es muy simple es el logotipo, ¿verdad? Han puesto ahí un logotipo, el logotipo de Windows, que antes era como de colorines. Y ahora es como muy simple todo azul ahí. Pero bueno. Vale, pues nada, a ver si termina de preparar el Windows y comenzamos lo que es la configuración. Bueno, mientras, para que os voy a enseñar una cosa. Y es que cuando utilizas una máquina virtual y le metes 3 GB, como le he metido yo, pues aquí en rendimiento ya veis que tengo 16 GB y fijaros cuánta memoria estoy usando. Casi 9 GB, porque claro, a los GB que usa mi ordenador físico hay que añadirle los del ordenador virtual. Bueno, ya veis que ha dado otro reinicio, ya ha preparado todo. Y ahora sí que sí, a ver si comenzamos ya a configurar el Windows 8. Bueno, esto es el arranque del Windows 8. Ya veis que esto también lo cambiaron. Han puesto el logotipo ese simple y unas bolitas ahí dando vueltas. Y, vale, a ver lo que viene ahora. No os preocupéis porque esto, como es una máquina virtual, le cuesta un poco, tranquilos. Que ya veis que está en ello. Voy a quitar esta imagen que la he dejado aquí para que vieseis la introducción. Ah, sí. Bueno, también tener en cuenta que esto, que tarde tanto, también son los primeros arranques. Porque tiene que configurar todo. Luego el arranque de Windows 8 es bastante rápido. Ahora ya os digo, como lo acabo de instalar y todo esto, pues, va a tardar un rato. El arranque tarda algo, pero bueno, luego ya veremos. Si queréis, a ver si puedo, le doy un reinicio cuando esté ya todo listo y debería arrancar más rápido. Bueno, pues, ya tenemos la configuración del equipo. Bien, nos pide poner el nombre del equipo y el color que queremos de la pantalla. Podemos personalizarla, poner rojo, otro color. ¿Vale? El equipo, o sea, el nombre del equipo. Lo voy a llamar Win81. Para configurar aquí podemos personalizar la configuración para activar cosas y demás. O simplemente darle a usar configuración rápida, que es lo más aconsejable y más rápido. Y dejar que él configure todas estas cosas solo. Bueno, hay cosas que igual no te puede que no gusten a la gente. Por ejemplo, es que esto te activa directamente, pues, que en Internet Explorer uses el Bing para buscar en vez de Google o otra herramienta. Ya veis que usa cosas de estas, activa uno track en Internet Explorer. Si no queréis alguna cosa de estas, pincharíais en personalizar. Si no, si os da igual, lo más rápido es pinchar aquí, usar la configuración rápida y, pues, él se encarga de hacerlo porque así os ahorráis muchos pasos. Que es muy laborioso tener que andar ahí elegiendo qué cosas queremos y qué no. Bueno, siguiente paso es crear un usuario con el que vamos a meternos al ordenador. A ver, esto es para iniciar una cuenta de Microsoft. Vale. Si damos a siguiente, nos pide que vayamos a poner una cuenta de... En formato que pone aquí, ¿no? De correo electrónico. Podemos crear una. Pero esto lo han puesto para que te conectes a Microsoft. Entonces, ya veis, ¿no? Sería poner un correo electrónico. Si tenéis un Hotmail o cualquiera de estos, lo metéis ahí. Y decís, ¿para qué narices quiero yo entrar con una cuenta de Microsoft? Pues, tenéis aquí iniciar 50 de Microsoft. ¿Vale? Y aquí es donde entráis ya en local. Lo otro sería, pues, para que ya automáticamente os abra el correo y todas estas cosas. Lo mejor es meterse aquí en nombre de usuario. Por ejemplo, el localcraft. Contraseña. Espera, a ver si me deja sin contraseña. Vale. Prefiero, bueno, como es una prueba, he dejado mi clave en blanco. ¿Vale? Para que entre sin clave. Si sería un equipo público o un ordenador en red, todo lo que sea, pues, lógicamente es conveniente poner una clave. Y una clave que sea bastante fuerte para que no la puedan piratear. Y, bueno, con esto prácticamente ya tenemos nuestro Windows listo. Aún así todavía ya veis que está haciendo de las suyas. Ahora mismo pone que está actualizando. Así que, bueno, ahora le toca a las actualizaciones. El Windows 8 se actualiza con el Windows 8.1 y, aún así, ya veis que todavía tiene alguna actualización más. Así que, nada, vamos a esperar otro rato. Nos pone ahí claramente que no apaguemos el equipo, así que no os pongáis nerviosos. Porque si apagamos el equipo en una actualización, pues, se puede estropear el sistema operativo. ¿Vale? Y tendríamos que o reinstalarlo de nuevo, o repararlo, o alguna cosa así. Bueno, esto puede tardar un poco. Sí, ya veo que va a tardar un poco. Y yo pensaba que iba a ser más rápido. Así que, nada, un poco de calma. Y, bueno, con esto prácticamente ya hemos terminado este vídeo de la instalación del Windows 8.1. Bueno, en cuanto lleguemos al escritorio, os lo enseño. A ver. Bueno, esperamos un poco a que termine esto y ahora os digo lo que habría que hacer. ¿Vale? Bueno, esperamos un poco a que termine esto y ahora os digo lo que habría que hacer. Bueno, esperamos un poco a que termine esto y ahora os digo lo que habría que hacer. Bueno, esperamos un poco a que termine esto y ahora os digo lo que habría que hacer. Bueno, pues después de instalar algunas actualizaciones, ya veis que está reiniciándose otra vez. Al final, bueno, entre que lo estoy instalando en una máquina virtual, también tener en cuenta que lo estoy grabando en vídeo, pues todo eso sí que ha ralentizado un poco la instalación. Pero bueno, tampoco es algo excesivo, igual en menos de media hora seguro que está ya instalado. Ya veis que aún así sigue con las actualizaciones, pero bueno, yo creo que terminará pronto. 30% de actualizaciones, no apague el equipo. Vale, pues habrá que dejarle que termine de instalar las actualizaciones de Windows. Pero bueno, esto suele ir rápido, a no ser que tenga alguna actualización gorda, que no debería, porque el Windows 8.1 tampoco debería tener muchas actualizaciones, porque es de hace poco. Aunque veis, tampoco os podéis fiar del porcentaje, porque ha estado en 30% y de repente pues ya ha terminado. O sea que iba más rápido de lo que parecía. Otro reinicio. Bueno, dicho esos reinicios de Windows, que bueno, cada vez son menos los reinicios que se hacen, pero aún así, cada vez que hay alguna actualización importante o algo, pues ya veis, hay que reiniciar el equipo. Vale, ya estamos otra vez arrancando el sistema operativo. Otra vez el logotipo simple de Windows 8 con los puntitos esos girando. Nada, esperar un poco, a ver. Ahora que ha terminado todas las actualizaciones. Vale, pues bueno, ya veo que está arrancando. Ya veis, a ver si es la definitiva ya. Bueno, pues nada, gracias por tener también toda esa paciencia para aguantar el vídeo, porque tenéis que aguantar aquí la ventanita de Windows y el circulito. Así que nada, ánimo chicos y paciencia. Bueno, bueno, sigue, sigue con las actualizaciones. Esto no termina nunca chicos. Bueno, bueno, 100%. Se completaron las actualizaciones. Lo pone bien claro, ¿eh? Ahora configuraremos tus aplicaciones. Te va dando pistas todo el rato, pero... Madre mía, lo que ha tardado las actualizaciones, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí con conseguir aplicaciones en la tienda. Ya están intentando vendernos cosas. Esto, el cambio que han hecho con Windows 8 es que lo han hecho muy en plan... Como os diría yo, como iTunes, App Store, el Play Store de Google, ¿no? Un plan, un poco en ese plan, en el que hay aplicaciones que puedes comprar y demás. Creo que tiende todo un poco a algo parecido a lo que se usa en los móviles con Android y Apple. Vale, vale, a ver si termina esto más rápido que lo debas, porque al final... Me está tardando bastante. Bueno, tal como dice la ventana, estamos preparando algunas cosas. Algo está haciendo. Bueno, también tomaros el vídeo un poco con humor, porque bueno, no va a ser todo serio, ¿no? Hay que tomárselo un poco con humor y bueno, con alegría. Es que da gracia esto de que de repente, en una pantalla de instalación de Windows 8, te ponga que están preparando algunas cosas. Vale, pues te deja con la intriga, ¿no? De qué estarán haciendo las tripas de mi ordenador. A ver, a ver. Supongo que cuando dice que está instalando aplicaciones, pues son las aplicaciones que tiene Windows, pues el Notepad, el Media Player, todas estas cosas que vienen con Windows y demás. Me imagino que será eso. Internet Explorer. Y nada, vamos a esperar otro rato más. Bueno, empecemos. Que ya es hora, ¿eh? Bueno, pues esto, como sabéis, es el inicio de Windows 8, que también está en Windows 8.1, lógicamente. Es lo que a mí, y creo que a mucha gente, no gusta demasiado. Que lo hayan hecho muy en plan teléfonos móviles. ¿Vale? Poniendo aquí noticias, pijaditas. A mí me gustaba, sinceramente, más el botón de inicio de Windows 7, o XP, porque esto. Pero, bueno, eso es a lo que se tiende hoy en día, ¿no? Bueno, ya veis, aquí está mi usuario. Lo puedo bloquear, cerrar sesión, cambiar la imagen, etc. Y aquí tengo todo lo que es, todas las tareas que pude hacer, ¿no? Pues utilizar el Skype, escritorio, nos va al escritorio de Windows, que esto, pues, es similar a Windows 7 y demás. Aquí abajo, no sé si lo veis muy bien, pone Windows 8.1 Pro. Y cuando pincháis aquí, en vez de salir la barra de inicio, que, bueno, en Windows 8, que supongo que también vale para Windows 8.1, había programas que te modifican esta barra y te la ponen como la teníamos en Windows 7. Y, pues, bueno, todo lo demás, pues, como siempre. Quiero ver una cosa, a ver, ¿cómo puedo ir? Bueno, quiero que veáis un poco todo Internet Explorer. Este tendrá el Internet Explorer 10. Ya veis cómo sale. No me gusta mucho. Me gustaba más el estilo clásico. Me imagino que aquí se podrá configurar. No me voy a meter ahora con todo esto. A ver, quitamos. Ay, que no puedo cerrar. Vale, esto son las pestañas. Desliza rápidamente desde el borde, pulsa inicio. Esto me imagino que será para usar con pantallas táctiles y así. Nada, esto lo voy a cerrar. Vale, más cosas que tiene esto. Selecciones, imágenes. Bueno, no sé. Un poco lo de Windows 8, pues, está todo igual. Os voy a enseñar, a ver si me deja ver en el equipo, en las propiedades, para que veáis las características. Ya veis que el logotipo sigue siendo Windows 8, pero pone aquí Windows 8.1 Pro. Y el equipo, bueno, no lo ha activado. Ya veis que no lo ha activado, porque no voy a meterle el número de serie. Y bueno, pues, aquí tenéis. Creo que lo podemos dejar aquí. Si queréis profundizar más en Windows 8, me decís, por hacerlo. ¿Vale? Y, pues, de momento, creo que esto es todo. Yo siento que os haya tardado algo más de lo previsto. Porque, bueno, es una máquina virtual y ha tardado lo suyo, es verdad. Pero, creo que ha merecido la pena ver cómo se instala en Windows 8.1. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Votad like y favoritos. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.